¿Qué onda papis? Bienvenidos a su canal favorito, ya se la saben, Chilango Kicks. El día de hoy es un video nuevo, de hecho muchos no conocían mi cara, normalmente hacía los unboxings con las manos y pues dije, ah pues ya, ni pedo, ¿no? Ahora sí que pues también necesito que por ahí mi banda me conozca, así que pues es el primer video donde yo pongo mi cara y pues vamos a hacer la review de unos tines que están chulísimos, están bellos banda, es este un Air Force One que yo compré bueno antes de la pandemia, no le pude hacer review porque la verdad estaba muy, este, muy lleno de cosas. Pues suelo de la pandemia y ese rollo pues la verdad ya no, ya no, me gustó un poco de trabajo estar checando también el canal porque pues lo tuve que dejar un poquito de lado por el trabajo y por también algunos otros proyectos que por ahí tení en mente, pero pues bueno, vamos a darle, ¿no? Este par está guapísimo. Se los voy a mostrar de este lado. Vamos a ver. Como podemos ver aquí, es una caja normal, unos Nike, este, Air Force One. Cuando es algún, cambia un poco el concepto de lo que es el tenis, normalmente ya saben, se les pone otra caja de ahora sí que otro color que lo general son estas negras con el branding emplateado, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el nombre, Air Force One, 07, LV8. Este viene en un colorway, Lifeline. Viene completamente, de hecho, en un color lima. No, la verdad es que se van a quedar, de hecho, ya vieron la miniatura, lo más seguro, así que pues vamos a ver qué rollo, ¿no? Lo ponemos por aquí un poquito más cerca, ya se la saben. Es lo que viene siendo el papel, viene con lo que sería esta textura como con estrellitas, que pues vamos a notar algunas veces. ¡Oh, güey! ¡No mames! Está bello, güey. Está bello. A la madre, güey. Yo ya lo roqué, la neta. Ya lo roqué, porque pues les digo, ya tiene desde antes de la pandemia que yo lo compré y pues dije, güey, no lo voy a dejar en mi casa, no lo voy a dejar ahí, bro. Y lo único que dije, bueno, ni pedo. Ni pedo. El unboxing y el rollo tendrán que esperar. Así que vamos a verlo. ¿Ustedes qué opinan? A primera vista, yo digo que es un espectacular. Espectacular. Vamos a quedar un poquito para la cámara y chequemos qué rollo. ¿Qué les puedo decir de esos cenis, ¿vale? Primero que nada vamos a ver la construcción, ¿vale, banda? Aquí tenemos lo que es, son tres tipos de materiales los que maneja nuestro upper, que es esta piel un poquito tratada para que le dé esta simulación como rugosa premium, que pues la verdad está bien lograda, está bien lograda, lo que es este, lo que nos quieren dar a entender con esta piel. Tenemos un poquito de piel normal en la parte de los laterales y en esta parte. Y en lo que sería en la parte trasera y el segundo swoosh que tenemos viene con charol. ¿Ester First One por qué es diferente? Este First One es un, se llama Missed Place swoosh. Ahora sí que pues viene, ahora sí que viene remapeado lo que sería otro swoosh en la parte de lo que sería por dentro y en el lateral, ¿vale? Viene con lo que es material charol y el primer swoosh es con esta piel como que es un poquito normal, o sea, sin tanto chiste, pero este viene con lo que es el charol, ¿vale? Es igual en los dos pares, no viene en este, como que de una forma diferente, como se pueden dar cuenta. ¿Se alcanza a ver? Está muy bien, me gusta mucho este concepto. Este salió, les digo, ya tiene bastante tiempo que salió, salió en algunos lados, no en todos, este no llegó a tantas boutiques. Este de hecho, por lo que vi, es un poquito más limitado a lo que sería, salieron tres modelos, se los voy a poner aquí, que es un Air Force One blanco, uno negro, y vienen con lo que serían los swoosh, vienen como con un toque tornasol, no sé si me doy a entender. Es un toque tornasol que está bastante, bastante padre, pero la calidad es un poquito más mala, la calidad es un poquito más mala. Y salió el blanco que es igual en estos mismos materiales y todo lo que sería la misma construcción, ¿vale? Charol, piel, este, piel está como piltratada y esta piel normal. Así que sí, salió en blanco y en este. El blanco, por lo que sé, no llegó a México, no llegó a México. Haga, pues, si lo vieron por ahí, pues háganlo saber para yo comprarlo. Pero este yo lo compré y me enamoré. Les voy a decir por qué. Porque normalmente en Air Force One es más, pues está más tranquila la construcción, no está tan chida. Y este me gusta porque viene con bastantes cosas. Si se dan cuenta también lo que son las agujetas, se sienten bastante diferentes, son más gruesas y tienen más calidad a un agujeto normal. Déjenle, muestro, por ejemplo, aquí te muestro de estos Jordans. O sea, son normales al final de cuentas y eso es lo que tienen es que se notan de más alta calidad. Igual en nuestra lengüeta tenemos lo que sería esta esponja que viene como con tipo perforaciones que lo hace ver super sport, super cabrón. No lo sé, no lo sé. Este tiene una esencia muy, muy, muy chida. Es lo que les digo. O sea, tiene tantas cosas, güey. Tiene como que tanto detalle en lo que son los materiales que lo hace bastante bello. Igual en la parte de adentro viene con lo que sería esta como tipo toalla. Que la verdad se siente bastante cómoda. Lo que no me gusta de esta toalla es que ahora sí, al momento que usas calcetas se van a pegar lo que son las pelusitas. O sea, anduviste descalzo un pedo así, se te van a pegar las pelusitas y pues bueno. Yo me lo tuve que poner y ya, pues ya se le pegaron. ¿Cuánto le doy yo a S-Termforce One? S-Termforce One está en un precio de $2,299 pesos. De calificación yo le daría un 7.58. ¿Por qué? Porque la calidad, digo, está bien hecho y todo lo que quieras, pero los materiales no son muy buenos, ¿vale? Este par, a pesar de que tiene la piel se ve gruesa, se ve bastante duradera, no lo es, güey, ¿sabes? Me lo he puesto algunas veces y siento que ya está haciendo como estas arrugas, esos creases. Mira, por ejemplo, creo que me lo he puesto tres veces y me lo he puesto aquí. Ya se nota como que un poquito lo que está, se está levantando, ¿vale? Este, yo lo uso con lo que son shields, que son estos protectores que van adelante, así que pues no tengo mucho problema, pero pues ahora sí que si lo quieres ocupar normal, digo, está bien, güey, ¿sabes? Yo soy mejor, pero bueno. Nada más es mi único punto, güey, que yo le doy. Es el único punto que yo le doy porque el par está perfecto. Le doy un 7.5, 8. Un 7.5, 8. Porque la verdad está muy bello. Creo que está muy bien logrado lo que es este par. Lo que siento que haría un poquito, güey, un poquito a veces sería el cómo combinarlos, ¿vale? El par, a pesar de que es muy monocromático y eso es lo que le doy un punto extra también, es este de que, oye, le puedes vestir todo de negro, toda mezclilla, con colores muy básicos y se te va a ver muy chido. Obviamente no le vas a poner una playera, no sé, güey, una playera roja y estas cosas. Digo, no siento yo que se vería chido, pero bueno. El par está muy bien, el color creo que me agrada, me encanta, me encanta porque no es como que muy común ver este como Air Force One como orinado, pero bueno. Este lo puedes encontrar, yo lo compré en Stacks, una tienda bastante, bastante padre, que ahora donde ahorita puedes encontrar Dunks, este, bastantes lanzamientos chidos y pues ahorita ya saben que están de moda los Dunks, ya saben, echen unos de todos sus Stacks más cerca a Novanda. Yo se los recomiendo, güey, si quieren empezar en algo bien chido, este, pues, si todavía no estás muy convencido en este pedo de los tenis, o algo así, sería muy, muy padre. Creo que todavía en los Stacks está este modelo, en otras tiendas, este, Retailers que vi, ya se acabó, pero bueno. Este sigue en Stacks, por el momento no sé si están abiertas, no sé, pero, este se los recomiendo bastante, ¿vale? Espero que les haya gustado el video, ¿vale? Es la primera vez que lo hago, espero, espero que quede bien, ¿vale? Si les gusta un poquito más o quisieran que volviéramos a la otra, a la otra técnica, pues no tengo ningún problema, ¿vale? Cuídense mucho, espero ya han disfrutado el video, ya saben, cualquier cosa, háganmelo saber aquí en los comentarios. Yo, pues, quedé enamorado de esta madre, güey. A mí me gusta y lo voy a seguir rockeando bastante, ¿vale? No tengo todavía muy bien, como que todavía no escojo bien la ropa con qué ponérmelo, pero, bueno, el chiste es darle a la madre, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos y, pues, espero que les haya gustado el review de este Air Force One. Ya saben, Chilango Kicks, no olviden activar la campanita porque voy a empezar a tratar de hacer este directo cuando llegue a comprar algún par y no lo, pues, no sé, no tenga la eficiencia para hacer el video. Oye, vamos a hacerlo aquí, en directo. Así que, pues, cuídense mucho, nos vemos y, pues, un abrazote, perros. Gracias.